Ok, buenas tardes, buenas tardes, el nuevo look de Betty, ya se lo debíamos, ya estábamos allí pensando en que ya era tiempo de poderle hacer este look a Betty y no me van a decir que no, hoy sí quedó súper bien, gracias a Catalina Martínez, continuamos verdad con estos looks para estas personas famosas de la Plaza Libertad. En esta oportunidad, Betty, Betty, ¿qué tal? Betty, ¿cómo estás? Estoy muy contenta y muy feliz porque me siento muy bien y gracias a la mía Catalina Martínez, tengo este cambio de luz y me gusta mucho y muchas gracias. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí puedes decirte que está bien bonito. Sí, me gusta bastante. Sí, está bonito, señal, vamos a ver, tiene un poquito, un vueltecito, miren qué bonito, eso Betty, qué bien, te sentís mejor, ¿verdad? Sí, me siento mejor. Hoy con eso, ¿se te quitó el dolor que sentías? Sí, sí, se me quitó. Se te ha calmado un poco, ¿verdad? Ahí seguí tomándote las pastillitas esas para que te calmen un poco, ajá, qué bueno, ajá, y el peinadito va bien chivo, el alisado y toda la cuestión. Hoy sí te ha quedado cabal como lo querías, el nuevo look, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hoy sí el cabello está nítido. Vamos a tratar de que no te lo mojes en estos días, unos cinco días, digamos, siempre cuidándote lo va para que te permanezca ese look, así, ese color y no se te destiña. Yo creo que en este caso no se destiña tan fácil, ¿verdad? No. Dura un poco más que el que tenías. Sí. El color que tenías. Cuidadito con irse a meter a la playa. Si viene alguien y dice, vamos a la playa y todo eso, vayaslo a comer pero no a meterse, porque vaya a ser que después andan diciendo, ya ven, miren, le esteñó el pelo, pues sí, se fue a meter al mar, ¿me entiendes? Así es de que aquí estamos con Betty, está muy alegre. Ok, vamos a esperar a Tilín para que terminen con él y nos vamos a ir con el video. Gracias a usted también, que Dios me lo bendiga muchísimo. Bueno, bueno, sí, gracias a la verdad, a la chica, a la señora, a nuestra amiga, Catalina Martínez, que ella está haciendo grandes, grandes obras acá en la plaza. Sí. Y, verdad, muchas personas están saliendo. Yo le tengo preparado un regalo muy grande a ella. Sí, claro, ya lo tiene, desde ya ya lo tiene, ¿verdad? El regalo. Yo le voy a entregar. Así es, así es. Cabal. Y de verdad la va a bendecir mucho, me la bendiga, la quiero mucho. Bueno, bueno, excelente, Betty. Sí, vamos a continuar con el video cuando salga Tilín. Vamos a irnos caminando y vamos a seguir con el video. Va a estar bien. Ok, gracias. Bueno, aquí lo llevo, aquí va Tilín ya con su nuevo look. Miren cómo quedó Tilín, bárbaro Tilín, con sus rayitos ahí a los lados, ¿verdad? No se le nota muy bien porque le quedó un poquito largo el cabello de las puntas, pero bien peinadito siempre, ¿verdad, Tilín? Ah, sí. Y vamos con Tilín y Betty. Aquí vamos, aquí vamos ya de caminos a... Ahorita vamos a comer con ellos. Vamos a echarnos unas pupusas por ahí y de ahí salimos para la plaza. Allá se van a ir a echar la bailadita. Oigan. O sea, ya se van a ver la torta del otro. Cabal, cabal. Así es de que, qué bueno, excelente. Seguimos. Gracias a Catalina Martínez estamos haciendo esta clase de obras para que estas personas también se sientan alegres, se sientan felices de poder, de poder tener esta clase de arreglos o de looks en su cuerpo, en su cabello. Algunas veces son waquillajes, otras veces son bendiciones. Miren, miren, los bárbaros. No me vayas, no me vayas, no me vayas a ir. Mejora de que nos vayamos a descansar. Miren, ya quiere caer una buena, ¿verdad? No, no, yo no. Sí, ¿vas contento, Tilín? ¿Vas contento con tu pareja? Ah. Como que te has enamorado más de ella hoy, ¿va? Sí, ya está el ejercicio de ella. ¿Cómo que no? La ha levantado, ¿va? Dígale que no, Silveta. Mira, se ha levantado bastante, ¿va? Sí. Hoy sí. Levanta colvo. Tira salsa. Sí. Ketchup, ¿verdad? Ketchup. Buena, buena, Betty. Betty Lindo está nada más, también. Sí, no, no. No, no, no. Ay, sí. El buenón, Tilín te dice hola, buenola, y yo le dices el buenón a él, ¿va? Ah, buenón, ma. Bárbaro. Ok, vamos acá. Está bien oscuro, señoras y señores. Como que va a venir una buena, puede ser de viento. ¿Crees que es de agua o de viento esta oscuridad? Viento, hay viento. Yo no sé si San Pedro va a mandar algo o qué. Vamos a preguntarle. Vengan, vamos a comer pupusas acá. Ven, echámonos unas pupas. O quieren comida, no sé. Ahí lo que ustedes quieran, comida o pupas. Pescado. Ah, pescadito, ¿quieres? Pescado. Vaya. Es picado, de verdura. Es pescado. Ay, chau min, miren qué rico se ve el chau min. No, con marrón. No, con marrón. ¿Y esta es carne picada? Ah, para ganar el de mi picada, pues. ¿Y la pupusa también tiene? ¿No hay pupusas? Pupusa no tiene. Sí, está bien. ¿Pupusa no tiene? ¿Cómo el puso lo que está en el momento? Claro, no, le pregunto, porque vengo con ellos. No hay problema. Vaya linda. Vaya. Ahí está, vaya, está linda. Le dicen, uy, mira a ti linda. Bárbara. Cosa seria. Cosa linda. Ajá. Cosa seria. Agua te van a decir, vaya guapo. Ah, ya vas a ver, ya vas a ver. Ya vas a tenerlo por seguro. Sí. Ahí te van a decir, vaya guapo, muñeco, te van a decir. Vaya muñeco. Es que tienen la tira salsa. Pero el problema es que se pone celosa. Y no puedes, no, no puedes, no puedes. De cero no se vea. Sí, sí, ahí estamos mal, ¿verdad? Ella se pone muy, muy. Yo tengo varias miradoras. Sí, sí. Ese es el problema. El único detalle ese es que ella se pone muy, muy celosa, ¿verdad? Ahí está. Bueno, aquí vamos con Trilín y a la almorzada. Vamos a ver qué voy a pedir yo. Vamos a ver qué es lo que vamos a pedir nosotros. Vaya, a mí me va a dar Chaomín y verdura. No, no, Chaomín y unas alitas. Sí, por favor. Ahí está. Si gusta me pone verdura también. Me pone verdura también, no quiero. Ok, aquí estamos, aquí estamos. Con la pareja, Tilín, Betty. Vamos a poner acá el... Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Ah, sí, prometo. No, prometo. Espero que... Eh... Sientan bien en esta cenita. A la cual, hermano, vamos a... Una oración a todos. Dejamos. Bebida, cafecito. Una crema soda. Soda, ¿de cuánto? Una crema soda. Tortilla también. Una de esas a ver, de dentro. Una coca. No, tortilla también. ¿No? Sí, no. ¿Vos me cogeo? ¿Arriba? Ajá. 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 Gracias. 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 Un mozo para el pescado 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 Gracias. 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 Vamos a llegar hasta acá con este video. Aquí estamos con T illustrate. Ya tienen el nuevo look. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Así quedaron estos chicos! Pues nos vemos.